Buenas a todos, ¿cómo están? Hoy de vuelta para hacer una review de una carta FUTVERDE y en este caso hoy vamos a ver cómo nos fue en FUTCHAMPIONS con Angelito, el fideo de Ivaria Ivaria FUTVERDE, 770.000 monedas en Xbox, 200.000 monedas más aproximadamente en Playstation una carta con muchísima pinta y con este agregado de 5 de pierna mala que la verdad me llamaba mucho la atención y dio muchas ganas de probar a esta carta que jugó en el siguiente equipo Equipo Arcoiris, esa fue la consigna que propusieron los suscriptores del canal y lo armamos creo dentro de todo de una forma equilibrada con ese de Bruin Totti, con Nainggolan, cartas que pueden atacar y defender a la vez Riquelme, muy buen enlace, Lautaro Martínez que le iba a estar acompañando al fideo en la parte de arriba Politano, un jugador rápido, agresivo, con buenas skills, con buen regate Sergio Ramos del lateral fue por ahí la duda más grande de todo el chat en el stream les voy a dejar el link al canal de Twitch en la descripción, estoy todas las noches en directo Piqué, Diego Carlos, Renan, Lodi, el mejor arquero del juego que es el amigo Ter Stegen sin muchas dudas en el equipo que se iba a formar de la siguiente manera y esta fue la formación, la 4-1-2-1-2, segunda variante el famoso diamante con Nainggolan de Mercedes, De Bruin y Politano como medio centros Riquelme de enlace y Di María con Lautaro Martínez ahí Di María por el lado izquierdo como muevo la manito explicando para poder aprovechar ese rasgo que tiene la carta de tiro con la parte exterior del pie después en la línea defensiva sin mucho lío con Piqué y Diego Carlos de centrales Renan, Lodi y Ramos como habíamos dicho en el lateral arrancó fuerte, arrancó picante Di María que se mandaba para adentro volás y flick y pedazo de gol de volea para Di María hermano si así arrancamos esperamos un fin de semana de locos de parte de Di María, un gol, uno de los pocos que me atreví a poner de replay hermano porque fue muy pero muy bonito y seguimos, De Bruin y María el colo, Di María, lo encuentra a Riquelme que ahí no erra, está buenísimo tener una carta que en ataque te ofrezca esa posibilidad de asociarte porque se te abren muchísimos más espacios como ahí también otro muy buen pase de Taco Di María y de nuevo Riquelme que no erra me encanta esto de usar cartas que puedan jugar de mediocampistas o de extremo y que tengan muy buen pase para poder facilitarme las jugadas en ataque te abren muchísimos espacios como ahí de nuevo a Riquelme fue como el favorito de Di María, la conexión argentina acá croqueta a los FIFA 19 y bombazo de Di María probando ese long shot que no está nada pero nada mal 4 a 0 el partido, recién sacado del medio después del colazo de Di María se atolondró nomás De Bruin que se quería mandar al Cirque du Soleil con ese pedazo de pase hermano Riquelme, Di María Di María para Riquelme, Riquelme que ole, pasa al arquero el gol de Román Jamal Barpe y lo que quieras pero esa pelota entró 5 a 0 Di María, Di María para el colo de Bruin el colo que se frena pasa de largo otra vez el arquero y 6 a 0 todo demasiado color de rosas en este partido Di María Di María para Riquelme, Riquelme para Di María Di María para Riquelme el favorito del equipo es Román todo el mundo se la quiere dar Román para adentro 7 a 0 un partido demasiado tranquilo de Bruin, Lautaro, Lautaro Di María le queda el rebote medio roñoso y 8 a 0 para Lautaro y acá es donde me doy cuenta de lo que estaba pasando ahí lo bajan a Di María hermano, dejá de hacer de goles salir de acá Lautaro se manda nomás rebotín, rebotán y gol de Renan Lodi era demasiado loco estaba ganando 9 goles ahí es donde el chat me empezó a decir hermano, ¿qué estás practicando? es un partido de Division Rivals nada me quita lo bailado igual de haber hecho un gol de Escorpión pero un partido que ayudó solamente para levantar la moral y no para tocar el score ese 1-2 que ven y ahora sí volvimos a FUT Champions con la moral elevada levantada y con ganas de ganar partidos como en el 10 a 1 anterior hay el Fideo aprovechando la derecha mostrando que dentro de todo por lo menos con el arco vacío le sabe pegar Angolan, Riquelme, Di María Taquito otra vez Román el Toro el Toro para Román y otro gol más de Riquelme muy fino de María con los pases de Taco el Toro de Bruin de Bruin y Di María Di María para De Bruin bombazo del Colo Totti y otro lindo gol recupera a Di María y se manda y acá es en FUT Champions y acá vale todo sombrerito al arquero hasta luego después de decirme cuánto estaba el kilo de pan hermano y lindo gol de Di María así que 5-1 en FUT Champions esta vez sin confundirse de modos de juego Di María para Politano Politano con mucha tranquilidad la manda a guardar 6-1 nos poníamos 2-2 en este FUT Champions aguanta el Toro Angolan el ninja pisadita para el Colo el Colo le ve a Politano Politano le ve a Lodi Lodi para adentro centro y Di María de cabeza no lo tenía la verdad pero demostró que puede hacer goles de este tipo bienvenido sea esta jugada poco tiene que ver con Di María pero quería agregarla para que ustedes en sus fines de semana no se enojen miren la pelota que mete Diego Carlos como si fuera fanbasten hermano Politano Lodi Lodi Riquelme boom pedazo de gol para ganar ese partido no se que estaba pasando en el stream pero mira el bailecito que metí hermano no en el festejo sino en la cámara vaya a saber no que estaba pasando pero muy muy bonito gol acá Jorviño ya el partido en el último minuto y Di María dijo bueno sacas la basura de la calle no hay problema hermano tiro a colocar y 5-3 partido liquidado el fideo engancha elástico para adentro linda jugada del fideo Politano se frena ve el pasillo en el medio del área y golazo de Di María lindas jugadas vistosas para el fideo De Bruyne Riquelme el toro el toro para Di María otra vez fake Rabona huaca huaca a la mierda es un freestyle esto estamos jugando vuelta pedazo de gol de Riquelme hermano Politano se traba le queda a Di María Di María que lo ve de nuevo Politano linda bocha Di María buena visión para el fideo engancha para adentro Politano y otro muy bonito gol de Román Riquelme el toro Di María Di María que lo aguanta Di María lo ve Riquelme solito y solo el toro y le empuja para adentro otro gol más de Lautaro Martínez James Di María Di María engancha y ve el pasillo se armó el pasillo nomás la alfombra roja para Daniel James que metía en el minuto 83 ese empate Di María Di María para Politano Politano para Di María Di María para Riquelme Riquelme para el toro y lindo gol con mucha paciencia y a poquito el equipo se aceitaba Alexander Arnold Di María James se va el fideo se va el fideo ahí está ahí está el fideo no no bueno gol de rebote con la derecha que por lo general la tiene de palo esta carta de Fútbol Verde tratando de mostrar que para algo sirve el colo doble enganche pasecito y Di María los goles sucios también hay que meterlos hermano el fideo engancha Riquelme Diego Carlos otra vez Piqué pisadita de Piqué taco de pie ah bueno se comió un número 10 después el gol termina siendo feo pero que jugada de Piqué hermano Politano engancha para adentro con la croquetinia centro y otro golcito así de los facilongos para Di María el colo engancha para adentro lo ve correr a Di María Di María se manda si fideo aguanta con el cuerpo bien aguantado ahí centrito y gol de Riquelme que está más de número 9 que de número 10 hermano que goleador está Román Renan Lodi acá no hay un glitch en el espacio tiempo hermanos el día domingo anduvo muy muy mal los servidores de Twitch le hacen pena a Di María y gol de Román Riquelme otro más para la cuenta del número 10 Román que se frena Román para el fideo el fideo medio que se toquea pero pasa y buen bochazo los tiros así en seco fuertes le van muy bien a Di María que acá engancha para adentro pisadita y gol de derecha no gol de rebote de Lautaro Martínez Politano Diego Carlos otra vez muy metido en ataque Di María engancha para adentro muy buena vague pero FIFA le dice hermano ya sabés cómo es esto los goles se hacen de rebote con buenas jugadas así que otra vez aprovechando la derecha Di María acá engancha Riquelme Riquelme para el fideo el fideo para afuera otra vez pisadita y golazo de Lautaro Martínez una asociada hermosa ahí entre los tres argentinos el triángulo de la muerte buen pase Di María ahí para James se va Danielito Danielito se acomoda apunta y la mete golazo del jugador de Gales Di María pisadita Di María fake Ravona Di María para adentro Di María para afuera Di María para adentro ¿qué hacemos hermano? ¡Bum! con la cara externa como dijimos tiene rasgo de tiro exterior lo aprovechó ahí el fideo y lindo gol acá en Angolán para Riquelme el doble palo no tiene nada Di María esta jugada pero pocos te pueden hacer un tiro ahí con dos palos y que terminen en asistencia hermano así que una locura de Riquelme Renan Lodi acá glitch en el espacio-tiempo y de repente aparece al lado del área con Di María que también glitchea el espacio y es tiempo y la manda a guardar buenos servidores queridos twitch.tv Román fake Ravona Román que sigue jugando el modo juego-volta y FIFA le dice hermano acá se juega con goles de rebote nada de chiche nada de fantasía los goles son así pelota del fideo para James James que frente al arco no guerra muy buena esta carta de objetivos que nos dieron y lindo gol Di María que la pelea le queda a Alexander Arnold para Di María otra vez con el reloj de Milhouse y Barth frena el tiempo se acomoda le gana el espacio de la defensa centro y gol del colo de Bruyne acá Di María otra vez como lo fajaron a Di María a lo largo de todo el fin de semana penal y otro de manual fuerte al medio y gol de Riquelme y hasta acá el full champion del fideo de Di María la verdad haciendo cuentas números viendo cómo le fue una carta que terminó con 18 goles y 17 asistencias en 30 partidos jugados la verdad por el precio que vale les tengo que decir que no vale la pena la pierna derecha los 5 de pierna mala no se sienten en la carta no son las 5 de pierna mala que por ahí tiene Neymar que es otra variante del PSG otro extremo que si bien no es argentino les va a ofrecer mejor pierna mala que esta 5 de María que las veces que le tocó pegarle con la derecha se notó que no era igual al tiro de la izquierda además Di María cuesta más allá de las plataformas 200.000 monedas más que Neymar en cualquiera de las plataformas play o Xbox así que si quiere una opción extremo veloz que pueda jugar que pueda pasar pegarle al arco y que tenga 5 de heels y 5 de pierna mala en el PSG la opción va a seguir siendo o la de Tortuga Mbappé o Neymar así que les recomiendo que dejen pasar esta carta de Di María que fue muy divertida de usar que estuvo muy buena pero que no vale ni cerca esas 750.000 770.000 monedas que valen Xbox y ese casi millón de monedas que valen play espero que les haya gustado esta review con el fideo lo vamos a despedir querido gracias por todo y nosotros nos vamos a seguir encontrando en los streams estoy todos los días en directo y con más reviews pack opening y distintas cosas que ya se vienen dentro de muy poquito el canal que esto recién empieza ya saben si les gustó dejen su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo video chau